Saludos gente, bienvenidos a mi canal y a este primer review de lo que va a ser una serie de muchos reviews de algunos dinosaurios para aquellos que quieran comprar, adquirir un dinosaurio y quieran saber en detalle que puede ofrecer este dinosaurio antes de comprarlo bueno, lo que hoy vamos a ver va a ser este hermoso dinosaurio de la marca francesa Papo, este tiranosaurio Rex color café este tiranosaurio es uno de los primeros dinosaurios, creo que es el primer dinosaurio que hizo la marca francesa Papo y lo hizo basado en la película de Jurassic Park, como ven tiene bastante similitud y también la posición en la que se encuentra es la misma posición casi después de la que se enfrenta a los dos velociraptores bueno, entonces vamos a empezar haciendo este pequeño review del dinosaurio, vamos a entrar en detalle vamos a empezar por la cabeza como verán la cabeza está magníficamente bien esculpida, bien detallada todas las líneas que tiene alrededor de los ojos y las escamas como habrán notado tiene una mandíbula que se abre y se cierra detalle de los ojos, esto parece una cicatriz los ojos, la verdad es que le han puesto muy 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 buen detalle a este dinosaurio es uno de los mejores dinosaurios que he visto en relación a los que han sacado de los que se parecen a la película vean como se notan las costillas y las manos el detalle del pecho el cuello que se une con el pecho la verdad está, este dinosaurio es uno de los dinosaurios que vale la pena y por mucho tener en la colección entonces se ve claramente los músculos de la pierna eso es algo que me encanta de Papo que siempre le pone mayor atención a este tipo de detalles que puede que no aparezca pero es lo que le da bastante pinta al dinosaurio la parte de las patitas, las escamas muy 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 bien trabajado este dinosaurio como ven la cola que está doblada hacia adelante justo como en la posición de la película de Jurassic Park el material parece PVC porque es un plástico un poco flexible como verán el color se nota bastante las manchas, las franjas el detalle de la de toda la espalda la verdad este dinosaurio es uno de mis favoritos que vale la pena tener bueno en cuestión de medidas podríamos hablar a ver vamos a ver cuánto puede llegar a medir este dinosaurio unos 16 centímetros desde la parte de la base y más o menos unos 16-17 centímetros de alto de alto su precio ronda alrededor de los 28-30 euros más o menos y bueno este fue el video review de hoy de este hermoso tiranosaurio de la marca papo entonces va estoy preparando una serie de bastantes reviews de dinosaurios así es que no se olviden suscribirse al canal darle like si no le han dado like suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el siguiente video review chao